Música Hola mozicos, mozicas y moziques Os voy a enseñar en esta ocasión el gameplay de Evil Death Si, el juego basado en la película de Sam Raimi A ver que tal, parece un estilo Dead by Daylight o Friday Churri Flisting Bueno, estilo viernes 13 o Dead by Daylight O algo así, o The Light, no sé qué Porque al otro no he jugado, el viernes 13 sí Perdonad la bola, tengo un poco tomada Es que me pasa siempre en el trabajo, como en el hospital tenemos cambios de temperatura Bastante maravillosos Se me pone gargantón como de camionero Bueno, espero que os guste el gameplay Y si no me da igual La que lo tiene que disfrutar soy yo Bueno, vamos a ver qué tal es este juego A ver Hostia, no me parece un Santiago asegurado Lor Arthur, esto es de broma Hostia, puta, con el medieval por eso sería la risa a ver que los cazadores hostia que llevo una masa del medieval hostia que bueno una pistola en la caga esta mala en serio que mierda Simon Bolivar no me jodas pero esto también lo ha hecho hostia ¡Gracias! 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 Esta muy bien que tengas varias opciones, pues si en ese momento no estás con amigos, o no te apetece jugar con nadie , ... te puedes jugar contra la máquina y ya está … ... cuando ves a tus amigos es parte de la cara por no jugar contigo ya hoy es el profesor en el blog en fin número 6 a que never make amends for the evil of the last but I've devised a method to halt it spread if you're hearing this follow my instructions search nearby four pieces of my map it contains the location of the items required to banish the demon como si me dice el puerto pesquero de sanatana si es que no ni puta idea ahora me sigo sigamos el río ah 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 ya con el calvo tío esto me da ojo ah ah me hundred a ah ah no a o Tener armas y yo no. ¿Aquí la gente te ha robado sin ahorita? Oye venís Venís o que? Espera que falta la otra alerta Señora sube Me bajo Subeis o que? Me cago Me pedí de hostil Por otro lado se sale del cementerio con el coche Oye Me muero Oye Espera el mapa Alguien hacia el Madre mía Deja de beber Que te esta sentando mal Oye No Y controlismo es mal No Espera A ver A ver si puedo subir a alguien A ver si puedo subir a alguien mejor No 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 Pero que esta haciendo por el amor de dios que haces No, 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 no. No, 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 no este gochero por rubia ostia es un el ahí tenemos el gochetti vamos a chiri polla ah que este entero tampoco es amigo mio donde esta el desamigo no subis al goche oiga oye subis o no oiga 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 falta una la retarda es siempre subes o te de esos gilipollas oiga señora hola tía vente en el coche tía vente en el coche eh nos vamos eh mira abajo la costecita venga una de aqui hay que ir por aqui ah 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 Por ahí. Es que no veo la carretera bien nada. Hostia puta, no soy capaz de... Carretera de mierda exista, tío. ¿Por aquí? Ah, sí, estamos yendo bien. Me parece píleo, tío. Me sube el coche que me va a perejantar, tío. Este tío es un abuelo. ¿Qué pasa? Vamos, mata de mierda. He hecho el pino con el coche. Tío es un abuelo, tío. ¡No! 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 Estamos en el... ¡Chico de puta! He hecho el cedito, tío. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Por... Vení La misma se queda aquí Vení al coche Horrible, de pena Subiso no No ¡Gracias! da todo por f**los señora el tunnel de la dirección que por eso lo digo esta loco el 000m, la trampa felan o amigotese Vuelvo a un camión, me voy a montar Ay, a montar el camión, cabrones, de verdad Vuelvo a un camión ¿Vale a mi coche, cabrones? Mi coche ¡Suscríbete al canal! El atardecer Y hasta aquí el juego de Evil Death Me ha encantado porque yo soy muy de armar destroyer Y tiene mucha acción El coche va a manejarlo un poco raro Pero bueno A ver si otro día puede echar una partida con el hereje de Sleag Y jugar conmigo o con algún amiguete Y la verdad es que lleva el señor medieval con el martillo y partir cabizas Me ha encantado Bueno, ya veremos a ver la próxima Bueno, qué pasa, me he quedado viendo un lindo amanecer ¡Suscríbete al canal!